Así es, con Carlos Núñez. Fue muy controvertido ese tema. Sin embargo, hay que pensar que a la ciudad le pudo haber ido bien porque se le dio una publicidad y se le dio un nivel a la ciudad oral a nivel mundial. Y eso cuesta, pues. Pero sin embargo, para poner un semáforo en la 97 y en la 74, entonces tienen un año pensándolo a ver si lo ponen. Sí, a ver, ¿de quién es? Bueno, ¿es Miami-Dale? Bueno, no sé. Pero yo creo que hay que concentrarse en las cosas importantes. Hay que concentrarse, como vos bien decías, de la ciudad, de donde estabas ahora hace poco. Mucha gente no la conoce, pero es una ciudad divina. La gente va a estar muy feliz en vivir ahí. No por eso todo el mundo del mundo tiene que reconocer dónde queda esa ciudad. No, lo primero que tiene que reconocer es la gente que vive. Exactamente. La gente que vive. Y eso es lo importante. Es reconocer que uno tiene que estar feliz, sentirse contento, sentirse que su gobierno está trabajando por él, sentirse que puede salir a la calle y estar seguro, que tiene seguridad, que tiene la policía, que tiene toda la infraestructura, porque la ciudad está acá para eso, el gobierno local está para eso, para darle al ciudadano la infraestructura y lo que son los servicios. Y nada más. Sin embargo, fíjate, hay cosas que en las ciudades siempre hay eventos emblemáticos que necesitan, que eso aumenta incluso la producción a los comerciantes. Y lo perdimos. Correcto. Pero sin embargo queda mucho por hacer. Y yo quisiera comprometerte, por ejemplo, con el tema cultural. Las grandes ciudades tienen la feria del cine, la feria del libro, la feria del teatro, la feria de música. Y eso, pues, yo te pido de verdad que cuando estés ahí sentada te comprometas a que vas a estudiar ese tema, porque a la ciudad le hace falta ese tipo de acercamiento con la gente. Me encanta eso y además tenemos la suerte de tener tantas culturas presentes en nuestra ciudad. ¿No? De lo que son... Tenemos una comunidad muy grande venezolana, pero hay colombianos, hay argentinos, hay brasileros... Me parece que los venezolanos somos muy bulleros. Pero eso no es malo, eso no es malo. Pero hay de todo. Exacto, y hay que aprovechar eso, no hay que sacarle el jugo a eso, a esas culturas que tenemos, que es tan lindo, ¿no? Y aprovecharlas, usar a los niños de nuestros colegios, involucrar a las familias en lo que es la parte cultural. Porque eso es parte también de enseñar a la gente, ¿no? Y a respetarnos. Hacer una calle, poner una acera, poner la calle bonita. Eso forma parte de un trabajo físico de una ciudad y de lo que debe hacer una alcaldía. Pero un festival, por ejemplo, de la voz estudiantil. Exactamente. Por ejemplo, que los niños todos los años se sientan motivados con una beca para su universidad. Tanto talento, tanto talento en nuestra ciudad. Y la gente ni siquiera lo sabe, ¿no? Y eso es una cosa por la cual el Consejo tiene que trabajar en conjunto. Porque estamos trabajando para representar a todo el mundo. Y si todo funciona bien, podemos hacer muchísimo más. Informar mejor a la gente. Y que vuelva un poco esa idea o ese sentimiento que teníamos antes de ser una comunidad. Correcto. ¿No? De todos trabajar juntos. Además, somos una comunidad muy familiar. Exactamente. Aquí hay muchas parejas jóvenes, ya los menos jóvenes, como nosotros salimos de ese trabajo. Pero es importante. Pero es importante. Es importante. Y yo siento que no hay una simbiosis entre la ciudad y sus ciudadanos. Porque hacen muchos, a veces, actos bonitos ahí en esa plaza, en ese parque que está al frente. Y la gente no se entera. No, no se entera. Tenemos que trabajar mucho en lo que es difundir la información en la ciudad. Comunicarnos mejor con la gente. Uno escucha a veces... Mira, hoy mismo, yo vine acá pensando que íbamos a hacer un debate. La gente me lo estaba pidiendo y todo. Y sin embargo, bueno, aparece una, otra no, ¿no? Y es importante eso, que la gente se informe, la gente espira. Yo tenía la idea de hacerlo porque, como hicimos el debate, y ustedes lo saben, de los candidatos a alcalde, que resultó un éxito. Y la gente pudo ver a los tres candidatos hablando de proyectos y no de insultos. Eso es lo importante, ¿no? Yo quería hacerlo hoy, pero lamentablemente, pues no sé por qué, pero no se pudo. No, no se pudo. Yo siempre trato de cumplir. Sinceramente, ¿por qué crees tú que no venga? No sé, habría que preguntarle. En las oportunidades que hemos tenido como candidatos desde que empezamos, es una lástima que esta candidata en particular nunca ha aparecido a ningún evento público donde aparecemos todos para responder preguntas. Y eso es importante porque la gente quiere saber, la gente quiere comparar. Es difícil comparar cuando aparece uno, otro no, y nos agarran. Y cuando estás ahí, estás representando a todo el mundo. Y no vas a estar sola hablando solamente con una persona. Además, en un cuerpo colegiado, vas a estar rodeado de gente. Vas a estar rodeado de gente, teniendo que trabajar en conjunto, respondiendo preguntas que por ahí no se entienden o no se conocen o tenés que... Independientemente, las tenés que responder en el momento. Y no solamente representando a los ciudadanos en el momento de que estás en una reunión de consejo. Pero nosotros somos representantes de la ciudad de Doral cuando vamos a Miami-Dade, cuando vamos a cualquier otra ciudad, cuando vamos a Tallahassee, y si tenemos que ir a Washington DC también. Si te toca debatir ideas, tienes que debatirlas en el terreno que sea. Con el que sea, en la calle, en la reunión, en la televisión, donde sea. Y es importante, y es importante, y yo creo que es importante demostrar las calificaciones. Esto es un... Para mí, para mí personalmente, y te lo digo con toda la honestidad del mundo, para mí esto es como una entrevista de trabajo. La entrevista en trabajo más larga que he tenido en mi vida. Sí, me lo puedo imaginar. Pero es eso, es mostrar y demostrar a la gente. ¿Y qué sientes tú cuando vas a las comunidades? O sea, ¿qué le ofreces a la gente para que voten por ti? ¿Cómo te comparan, por ejemplo, con la otra candidata? ¿Qué sientes tú? Yo siento que se dan cuenta de la trayectoria. Se dan cuenta de que entiendo. Entiendo, yo tengo... Vivo en los Estados Unidos hace más de... Bueno, vamos a decir muchos años. No, más de 20. Mejor no saquemos cuenta. Más de 20 años que estoy acá. Me gradué de Bentley College, una facultad acá en Estados Unidos, con un degree de economía y finanzas. Entonces, he trabajado profesionalmente en lo que es la área de marketing. Tengo toda la área profesional y he podido dedicarme en los últimos años en lo que es la ciudad. Entonces, entiendo lo que es la parte de la comunidad. Ya pasé una resolución ya como residente. Entiendo cómo funcionan las leyes. Conozco a la gente que trabaja en la ciudad. Y es importante porque no podemos llegar ahora el 13 de diciembre o el 20, que creo que es el día que se empieza la nueva etapa. La nueva administración, sí. En el aire. Y esperar seis meses o lo que sea para entrar y entender cómo funciona. Necesitamos, yo creo, necesitamos gente que ya tiene una trayectoria en la ciudad. Vamos a ir a un corte porque me están haciendo señas de que el tiempo aquí vuela. Y vamos al regreso a hablar de lo que va a ser tu estrategia en estos últimos minutos, estas últimas horas. Falta poquito. Gracias. Ya regresamos, amigos. Con Claudia Mariaca, no se vayan. Así es, con Carlos Núñez.